La Universidad Nacional de Cajamarca tiene bajo su administración seis museos que muchos desconocemos. A pesar de eso, irónicamente en esta fiesta internacional del museo, representantes del Instituto Nacional de Cultura y autoridades de la Universidad Nacional de Cajamarca no estuvieron presentes. Lo que sí es digno de aplaudir es el entusiasmo de la directora del museo, arqueóloga Alicia Narro, que con el apoyo de algunos artistas cajamarquinos organizaron una serie de actividades merecedores de una felicitación. Hay un proyecto de adecuación Casa Villanueva, esta casa, monumento histórico, adecuación a museo y puesta en valor de la casa Villanueva. ¿Por qué? Porque un museo, o sea, yo le digo, en Cajamarca no hay museo, hay colecciones, abundantes colecciones. Los espacios son solamente salas de interpretación, porque hay un tema y conocimiento que se está brindando. Pero no hay museo, un museo es una institución abierta al público, como decía el Consejo Internacional de Museos, sin fines de lucro, porque el conocimiento es cualitativo, el conocimiento se lo da, y ese será el prestigio de las instituciones. La artesanía cajamarquina se encuentra entre las más variadas del Perú, su diversidad colorida, creatividad y múltiple funcionalidad, no solo por la configuración de la identidad peruana y cajamarquina, sino también porque despierta una gran admiración. Estas piezas de diversos tamaños que contienen siglos de historia, cargados de formas y símbolos prehistóricos, que se funden y conviven con otros traídos por los españoles. El turista también cuando visita dice, yo quiero encontrar realmente sus raíces Cajamarca. Y hay muy poca cerámica expuesta en los museos del Perú. Lima, el Museo de Nación, tiene algunos trípodes. Y acá nosotros contamos para, como dicen, para el orgullo, diríamos, de este museo, contamos con bastantes piezas de cerámica desde la fase. La más identificada y con mayor tecnología es el periodo casi comúnmente llamado sencillamente Cajamarca 3, donde está el cursivo clásico, cursivo floral, donde los diseños, el apincelado, es realmente de un artista, de un genuino, que muestra las cucharas ceremoniales y el trípode como una especie de copa ceremonial también, especialmente realmente por la destreza. Claro, eso no quiere decir que también Cajamarca tuvo una cerámica utilitaria, la tuvo, toda cultura. Pero la que sobresale más son eso, los cucharones o los llamados que, nosotros le llamamos cucharones, pero justamente, anteriormente, puruña le llamaban. Toda esta impresionante iconografía cajamarquina se encuentra estrechamente exhibiéndose en comunes vitrinas en la Casa Villanueva, sin contar con un museo. No podemos dejar de mencionar que en esta casa sucedió un acontecimiento muy importante, la firma del Acta de la Independencia de Cajamarca, hecho que representa un acontecimiento importante para todos los cajamarquinos. Claro, se firmó el Acta de la Independencia, un 3 de enero de 1854, justamente por eso se destaca el nombre del señor Pedro Villanueva, Casa Villanueva, ¿por qué no dejar ese mensaje acá? Don Luis Casimiro Mestanza, un artesano cajamarquino, ha dedicado parte de su vida a la elaboración de artesanía. Su creatividad le ha permitido elaborar formas de cerámica con diseño de nuestra cultura cajamarquina en material del reciclaje. Y en esta exposición, los visitantes pueden apreciar y manipular los objetos como muestra de identificación de la cultura cajamarca. A mí, pues, simplemente me gusta participar en todas las actividades culturales que nos invitan, ya sea en Cajamarca o fuera de Cajamarca, ya me dicen, pues, a mí parte de la costa también, ¿no? Y siempre en la cerámica nosotros empleamos no necesariamente la arcilla, sino directamente el papel reciclado, porque estamos dando prioridad a que otras personas lo están contaminando el ambiente. Tenemos, por ejemplo, la iconografía de la cultura cajamarca, que nos ha representado por Dios Catequil, de la cultura cajamarca, ¿no? Que representa al dios del rayo. Acá tenemos también otra decoración, que es de la... Lo hemos hecho en un plato decorativo con figuras geométricas de los trípodes de Cajamarca, ¿no? Acá tenemos una cucharilla de la cultura cajamarca también, tenemos un escarabajo y también con figuras geométricas, ¿no? Acá tenemos también otras decoraciones con figuras de personas, ¿no? Y así sucesivamente nosotros hemos dado colorido con la metida con la iconografía de nuestra ciudad de Cajamarca, ¿no? Así. Es un trípode de la cultura cajamarca también que estamos mostrando, no solamente de figuras así de dragones, sino también figuras geométricas que estamos mostrándolo acá. No, mirenlo bien. Es una réplica también de los antepasados, de la cultura de Cajamarca. Don Luis Mestanza nos indica dónde podemos adquirir sus artesanías. Lo puedo adquirir en mi casa, en Nijerón, Pizarro, 419, Barrio San Pedro, profesional por la nación de Maripú, 251. Otro artista cajamarquino que se hizo presente con su talento artístico en esta ceremonia fue el músico cajamarquino Oscar Pajares, que alegró a los visitantes que viven enamorados de nuestra verdadera identidad y que siempre están presentes en diferentes eventos de expresiones artísticas y culturales de nuestra región. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las instituciones y autoridades responsables de preservar, investigar y promocionar nuestra cultura, quienes siempre pasan por desapercibidos en este tipo de manifestaciones culturales. Primero por las autoridades. Si las autoridades son invitadas a otros países, le están preguntando, cuéntame de tu ciudad, cuéntame de tu identidad, acaba de decir esto. Y eso tiene que hacer primero un representante de una institución para tener que sacar cara y hacer convenios para interrelacionarnos, porque nuestra cultura no es cerrada, tiene que ser, como yo dije, abierta. Y el llamado especial sería también de que se desliguen un poco, ser entregados, que realmente miren y analicen qué caja marca le falta. Hablan de turismo, pero yo pienso que es un turismo de palabra, no es un turismo realmente de hechos, porque los hechos entran por los ojos y realmente la confección, no hay construcciones de museos, no hay un centro cultural. Hablamos de, por decir, de ventanillas de Otusco. La señalización, digamos, la parte informativa no está bien presentada. Los souvenirs que uno muestra, las publicaciones uno no da. Y solamente el turista que viene lo lleva en su cabeza y en la vista, y eso no es, tenemos que darlo. No, 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 no.